PAPARARARA 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 Hoy ha llegado a mí el amor otra vez Hoy ha llegado a mí el amor otra vez Todo pasó ya, todo quedó atrás Todo ya murió, todo se olvidó Porque llegaste tú PAPARARARA PAPARARARA Tú me has traído la ilusión que un día perdí Tu amor me ha dado la alegría a través de vivir Todo pasó ya, todo quedó atrás Todo ya murió, todo se olvidó Porque llegaste tú PAPARARARA PAPARARARA Música Tú me has traído la ilusión que un día perdí Tu amor me ha dado la alegría a través de vivir Todo pasó ya, todo quedó atrás Todo ya murió, todo se olvidó Porque llegaste tú PAPARARARA PAPARARARA Todo pasó ya, todo quedó atrás Todo ya murió, todo quedó Todo ya murió, todo se olvidó Porque llegaste tú ¿Por qué llegaste tú? Porque llegaste a mí Yo soy feliz otra vez, pues tengo un nuevo querer Todo pasó ya, todo quedó atrás